a veces cuando ayer sin ir más lejos cuando salgo a comer a tomar una cervecita o simplemente a caminar por madrid yo recorro mucho madrid me gusta mucho la ciudad a veces me encuentro con pequeñas tiendas restaurantes tascas comercios en general que suelen tener algún cartel esto en toda españa pero bueno yo hablo de madrid que es donde vivo me encuentro con un cartel que dice por ejemplo casa paco fundada en 1950 entonces te das cuenta de que la gente que trabaja y dentro está trabajando ahí desde 1950 evidentemente en muchos muchísimos casos no son esas personas por un problema de maná que pero si sus descendientes no es raro ver en la televisión que sale un reportaje sobre un restaurante puede ser en el centro de madrid y zaragoza de cualquier parte de la geografía española y ese restaurante pues en él trabaja la tercera generación desde que se creó y es bastante agradable encontrarte no sé una pequeña tienda de ropa camisa fernández desde 1963 y eso tú dices bueno te gusta ver cómo en una ciudad no solamente surgen cosas nuevas sino que se mantienen negocios familiares que le dan un aire bastante cálido a la ciudad la españa viene siendo el equivalente a un país latinoamericano por su cultura por su clima por su esencia a un país latinoamericano en el centro de una europa que en ocasiones puede ser distante fría un poquito seria españa lo mejor de esa nota de colorido y de y de campechanía no entonces eso lo ves cuando en un barrio con para gente que te dice mi abuelo compraba mi padre venía aquí a comprar pescado mi tío que falleció hace unos años es venir aquí a comprar camisas y zapatos entonces te das cuenta de que no solamente un negocio para hacer dinero sino simplemente es un proyecto de vida es un sueño de una familia o es un sueño de un soñador que en su momento dijo aquí quiero poner en esta esquina de madrid en el año no sé en el año 50 quiero poner una casa de sopas yo sé hacer sopas mi madre me enseñó hacer sopa tengo una receta familiar que no no la conoce nadie y voy a probar suerte me ilusiona mucho ponerme a vender sopa esas personas del año 50 para acá viene haciendo las mejores sopas que te puedes comer en madrid han pasado por ahí diputados han pasado por ahí presidente han pasado por ahí todo tipo de personas lo que es un establecimiento único con un toque personal y en el que ya trabaja el nieto porque el fundador murió pues trabajó su hijo y después se hizo cargo el nieto ahí no solamente hay un negocio ahí no solamente el billete ahí hay una historia por eso me da mucha tristeza cuando comparo con la realidad que existe en cuba en cuba yo no sé si actualmente hay algún negocio de estas características no montado por el estado sino estas características alguien que haya dicho voy a montar una tienda de casoncillos por ejemplo a un pequeño restaurante y que lo tenga de hace más de 10 años de más de 15 años yo curaría que no si alguien me lo puede demostrar pues genial pero yo recuerdo caminar por la calle monte una de mis calles favoritas aparte de que estaba cerca de donde vivía donde aún así recuerdo caminar por la calle monte recuerdo caminar por la calle netuno y encontrarme viejos letreros y viejas carteles que nunca se quitaron y que esas tiendas se quise se seguían llamando igual me acuerdo que había una zapatería en cuba la zapatería le llaman peletería que se llamaba creo recordar que una zapatería que se llamaba miami no sé si estaba por nectuno yo lo que sí recuerdo es que a veces había como unas franjas rojas o de color vino y el letrero de miami estaba escrito en azul me parece que recuerdo pasar por ahí con momentos de caminar con un amigo saltar y decir llegamos y reírnos no pero así así a puñado había negocios en los que tú decías porque puñeta esto no fue a ningún lado porque se interrumpió una historia no solamente una nación sino a nivel personal porque tantos y tantos proyectos de vida se fueron al traste sólo por el capricho de un loco barbudo sólo por el capricho una ideología estúpida mediocre y parasitaria hoy en día podríamos perfectamente si las cosas no hubieran sido como como fueron lamentablemente podríamos caminar por la calle monte llegar a monte figura por ejemplo encontrarnos con la tienda el gallo y a lo mejor el gallo estaría en manos de un nieto del fundador o encontrarnos con con el hotel este que estaba cerca para que la fraternidad no me acuerdo se llama isla de cubo no me acuerdo muy bien y encontrarnos oye con que estaba ahí un sobrino que estaba trabajando en o la rosita esa que estaba en monte al lado de mínimas de monte casi al lado mínima de monte entre mínimas de monte y creo que la peluquería de mi salón encontrarnos a la rosita que hoy es que el que lo hubiera fundado estuvieran sus descendientes a cargo de eso y la gente barrio de toda la vida comprando esas historias que ya nunca van a van a verse esas cosas que nunca se podrán vivir esas cosas a las que nunca se podrá retroceder lamentablemente ya ya se decidió el destino sobre ellos es lo que a mí me viene a la mente cuando paso por aquí por madrid y me encuentro un cartel viejo pero con tremenda dignidad un cartel que no tiene nada digital ni es moderno sino simplemente está escrito a mano por algún artista de la época un cartel que transmite calidez que transmite familiaridad que transmite en definitiva una historia personal cuando veo esos carteles que dice por ejemplo casa fermín fundada en 1960 lo veo hoy en 2022 y no puedo menos que sentir envidia envidia y rabia mucha rabia y y y y y y y y y